Muy buenas gente, y aquí estamos en el cuarto videito de la segunda temporada de Project Zonboid, chicos, y en esta ocasión con M.A. Barracus. Bien, vamos a ver, tenemos algo por aquí, no sé si nos llegó a dar tiempo de mirarlo todo, ya que ayer, bueno, pues nos fuimos muy tarde a sobar. Anda, interesante, quiero algo que me sirva como arma, por cierto, tenemos que comer, tenemos que comer y fumar, vamos a fumar un cigarrito, tranquilamente, por aquí, ta, 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 ta. Ahí está, vale, no tenemos nada por aquí, y ahora, ahora comemos, bueno, ostras, ah, bueno, claro, garajes, verdura, que tenemos por aquí, linternas, tal, bueno, está bien, Bueno, pues vamos a ver ¿Dónde nos quedamos justo? Vale, perfecto Justo en el borde Bien, bien, la última casa, eso me gusta Vale, vamos a ver Necesitamos comer algo Vamos a equipar primaria No, abrir cóctel de frutas Perfecto Y vamos a comer en la mitad un poquito Para que nuestro amigo Emea Pues obviamente Quede rico, rico Lleno la esta Perfecto, cerramos la puerta, que no queremos Madre mía, la que liamos ayer Bueno, ayer Para el capítulo anterior Ya sabéis, para Emea es el día de ayer Vamos a ver este coche, que no sé si lo llegué a abrir Epa Vale, está cerrado De momento no quiero intentar romperlo Ni nada por el estilo Así que vamos a saquear un poquito para amantar aquí Una especie de despensa, que mientras tengamos Electricidad y funcione en la nevera Pues hay que ir aprovechando Chicos Vale Así que vamos por aquí Vamos a ver Coño Señora No me asuste así Que me hago cacota Coño, que hay más gente aquí ¿Qué pasa? Tenemos gente fuera Toma Toma ¿Quieres una hostia? ¿Quieres otra? ¿Quieres? ¿Te gustan más así? Vamos a ver ¿Tienes algo interesante? No Ostras, la llave No sé de qué Pero tiene la llave de algo Vale Vamos a ver qué tenemos por aquí Un escritorio Nada Esto de aquí Nada Almohada Y en el otro lado Nada Bueno No pasa nada Tenemos ahí alguien fuera Ostras, esto está encendido Claro La gente se va a cabrear Así Sintonizamos Living la vida loca Y eso lo esperará Que lleguen los de Living la vida loca Bueno, por ejemplo Como estos Toma A ver Si les damos así de hostias Pues no me importa Ya tú sabes Bien Tú písala A la otra Para que no se me mueva Así Vale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Lo que están viniendo por aquí, tíos Vamos por aquí Vamos a abrir la puerta Vamos a esperarle fuera ¿Vale? Porque, claro Si no Nos van a pillar Pillao, ¿eh? Toma Toma Jeroma Es que no me dejéis en paz, ¿eh, nenes? Sí, señora Señor Uy, tía A ver A ver Ven aquí Pareces un vagabundo ¿Qué quieres que te diga, tío? Mira Como me has caído bien Toma La sartén para ti Para que te hagas Una fritanga, ¿vale? Muy bien Perfecto Bueno, perfecto A ver Ahí está el otro Intentando abrirme la puerta A ver Nada interesante Nada interesante Sí, sí Tú vente para acá Mientras intenta abrir la puerta Vamos a ver Vamos a ver Ostras, analgésicos Mira tú que bien Necesitamos como el comer Un arma, ¿eh? Necesitamos como el comer Un arma Cualquier cosa me vale A ver Si hay aquí algo Llave inglesa Bueno Una llave inglesa Me gusta más esto Mira Acoplar la espátula Y barrita de metal Para darles besitos A mis amigos Vamos a venir por aquí Vamos a darle Amor del bueno A ese que está Intentando Ostras Aquí más gente Ostras Bueno, vamos a ver La barrita de metal Bueno No, no, no Bueno, está bien Eso sí Se desgasta muy rápido Se supone que tiene mucha fuerza Pero no sé yo Vale Toma ahí Sí señor Ostras Qué ostras Reparto Toma ahí Sí señor Sí Señora Ostras Dios Del amor hermoso Señora Ostras Uy Alguien con mochila Mochilera Toma ahí Mochilera Ey Toma ahí Mochilera Sí Eh Toma ahí Uy Sí No reparto yo hostias ni nada Mochila escolar 15 de capacidad Menos que la nuestra ¿No? La nuestra tiene 20 Vale Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que tiene La mochila La mochila No sé si intentar llevármela Cuánto pesa Vale Me la voy a llevar Porque nunca Nunca podemos decir Que puede venir mal Oh Son las 12 Tíos Ya han pasado el programa Oh Jodios Zombies No me dejan ver Mi programa favorito Living la vida loca 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 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí sigue el otro ¿No? Sí Che Eh No Se To Ca A ver Ahí Gracias Por no tocar ¿Se puede cerrar La ventana esto? No Como tiene ventanilla A ver A ver puerta Hostia Vale ¿Y ahora cómo la cierro? Abre puerta No Abre puerta No Cerrar puerta Ah vale Hay que marcar arriba Vamos a ver Si están dando todavía Living la vida loca No Claro Ya se ha pasado 20 pueblos El Living la vida loca A ver Aquí habrá un baño ¿No? Sí Vale Pues vamos a ir cerrando Cortinillas ¿Vale? Aunque bueno Es que nos va a dar un poco igual que hay aquí Ned Aquí Ned Pero bueno Para tener un poquito de intimidad ¿Eh? No quiero que Luego aquí la gente Eh Quitar los cristales rotos Por si tenemos que salir corriendo Cerrar cortinillas Aunque bueno Nos pueden ver por aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? Venga Me lo llevo ¿Vale? Esto lo metemos por aquí ¿Qué hay aquí? Chuleta Bueno Esto La chuleta Y todo eso Lo vamos a dejar de momento por aquí Pasta Nachos Patatas fritas Nada Eso no me interesa ahora mismo ¿Qué tenemos por aquí? Rancio crudo Sopa Podrida ¿Vale? Judía Maíz enlatado Perfecto Venga Y aquí Trapo Y aquí Comida para perro Bueno Pues en principio Esta casa Finiquitada Chicos Vamos a ir a casa Vamos a dejar todo lo que tenemos Que se me ha olvidado Quitarlo Y ahora vamos minando Mira Ahora empiezan a aparecer ahí Los muertos Vivientels Y ahora iremos viendo Todas las casas Cerramos la puerta Que queremos intimidad Como digo ¿Vale? Y lo iremos dejando Por ejemplo Aquí Todo esto Vamos a ver Mira Ya que estamos Vamos a comer todo Lo que nos queda por aquí Vamos Vale Botella de agua Tenemos Todavía Perfecto Chicos Vamos a ver Esto lo tenemos leído Ya leído Pues a la paca El mapa anotado De momento no me interesas Mochila escolar Chile enlatado Mira Eso me lo voy a llevar Los analgésicos Me lo voy a llevar Esto no Una botella de agua De reserva Lo vamos a dejar aquí Judías Maíz Lo dejamos por aquí Estos cigarrillos También lo dejamos por aquí Tranquilizantes Lo dejamos por aquí Este reloj Nada Y revista de ingeniero Ya leído Vale Mecheros Mira Como tengo todavía esto Así por si acaso ¿Vale? Esto Esto Y esto por aquí Y tenemos un refresco De naranja Pues mira Que se quede Fresquito Luego viene el calor Y ya sabéis Lo que pasa La tabacía Bueno Eso ya lo tiraremos Venga Pues vamos a ir mirando Y vamos a ver Si conseguimos en un día Limpiar todo lo que es Este barrio ¿Vale? No vamos a ir en coche Obviamente Porque luego ya sabéis Pasa lo que pasa Vale Esa casa está para Para vender Entiendo que no tiene nada Así que Lo ignoramos Picaros al reguero Que dejamos ayer ¿Eh chicos? Bueno Para 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 M.A. Es ayer Para vosotros Una semana después Pero bueno O una semana antes Depende como lo mires ¿No? Hay hambre Haga ruido Toma Ahí Vale ¿Eh? Me ha parecido Que esa puerta Se movía ¿Eh? ¡Coño! ¡Dios! 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 ¡Me he hecho caca! ¡Me he hecho caca! Vamos a pasar por aquí Venga A buena hacer El huerto Feos ¡Hostia! ¡Que me ha tirado! ¡Ya puta! Así ¿Eh? ¿Me has tirado? Ya verás Ven Pomba Se ha cabreado Y mea Se ha cabreado Se ha cabreado Pero bien A base de bien Coño Ahí viene otro Se ha cabreado Y mea Chicos Se ha cabreado Mirad como reparte El que parte y reparte Se lleva La peor parte Toma ahí Toma ahí Sí señor Amigo mea Dale ahí de hostias Joder Con mea Tíos Habéis visto lo que ha hecho ¿No? Habéis visto ¿No? Como para decirle algo Ya tú sabes En fin En fin En fin Vamos a ver Nada Este creo que ya Nos lo habíamos cargado Vamos a ver A este Este es el que nos tiró ¿Eh? Que aún es Tengo de patearte el culo Vale Ahí Muy bien Vale Vamos a ver Sí Creo que Que es eso Bueno Vamos a ver Uy Toma ¿Quieres otra? Toma ¿Quieres otra? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Pues hala Vuelve a criticarme Open me the windows Please Aquí no me veo Una mierda Ahora Es que si esperamos A que termine Se me Acaba la seguridad social Tíos Aunque ya me la ha roto Vamos por aquí Mírale Mírale O mírala La chica Ahí Toma 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 Y toma Bueno No pasa nada Quitad los cristales rotos Y pasamos a través A través A través A través A través Hostia Aceite de oliva Ven para acá Chocolate estaría bien Pero bueno De momento Chocolate No Chile enlatado Tal Tal Y sopa Evaporada De no sé qué A saber Qué es eso Pero bueno Hostias Esto sí que me viene bien Y esto aquí Pues nada De momento Esto No me interesa Claro Es que han dejado Esto a todo volumen Esta gente Esta gente Por eso te han venido Los zombies rulos Tíos Te has dejado Todo esto A todo volumen Y claro Pasa lo que pasa A ver Bolígrafos Amíferos Mira Esto nos pueden venir bien Así que nos lo cogemos Nada Oh Un bikini ¿Os imagináis Ahí me da con bikini? Uy Es que no sé Dónde está Realmente ¿Vale? El zombie rulo Sigue dando esto Vamos a lavar A nosotros mismos No es que vaya muy rápido Golpea cada cierto tiempo Así que ni tan mal Llenar la botella de agua Lavar Vale Lavar toda la ropa Así Vamos a ir un poco Rápidos ¿Vale? Ahí estamos Creo que es esta Pues no A ver si es esta No Creo que Igual es esta ¿No? La que vimos al principio A ver Sí ¡Hostia! Se ha movido mal Nuestro amigo Me cago en tu raza Señora Uf Ahora me duele el brazo Vamos a vendarnos Vendaje Desinfectar Laceración Y hemorragia Chicos Bueno Bueno Vendaje Y nos vamos a tomar Un Analja Tomar píldoras Analgésico Fíjate que sabíamos Que estaba ahí Y aún así MA Ha dado un poco La vuelta Un poco Para allá Más para allá Que para acá Pero bueno No pasa nada Estuche de armas No pasa nada Chicos Venga Estuche cuando pesa Venga Me lo llevo No pasa nada Chicos No pasa nada MA Es mucho Muchísimo MA ¿Vale? Por mucho que Nos digan que no ¿Vale? Esto Cuando estemos Con todo esto Pasaremos con un coche Para no llevarlo Nosotros ahí A lo bestia ¿Vale? Y Mira La sierra Sí que me la puedo llevar Y Ya iremos recogiendo Todo lo que haya De De los garajes ¿Vale? Pero bueno De momento Vamos Vamos tirando Claro Tenemos El A ver Vamos un poco lentos Ostras Tenemos hambre No pasa nada MA Vamos a abrir Uno Hay todo rico Chili enlatado Chicos Chili Enlatado Para que te pique Comer todo Venga Que te lo has merecido MA Ay MA Que bueno eres Nuestro amigo MA Vamos a ver Esto está cerrado Vamos a ver Vamos a ver si podemos Abrirlo Venga Mira que tú puedes Ahí estás Eres un Fucking fenómeno Mira Cerrar ventana Zop Muy bien Aquí que tenemos Hoja de papel Y un videojuego Bien Bien Está bien Tal Nada Vale Está bien Está bien Está bien Bueno Oye A ver que hay aquí Bien En el otro No hemos mirado A ver si había libros Oh Tenemos ganas de fumar No pasa nada No pasa nada Echamos un Cigar Radio MA A que te gusta Barra de metal Está Algo de tuning De tuning Ya de ingresa Vale Eso ya os digo Vendremos Vendremos Estoy yendo Pequeño ruido Como si hubiera Alguien Descansando Chicos Vale Vale Y eso pues Sinceramente No me Gusta Una Merda Vamos a Sintenizar Living la vida Loca Estoy yendo Ya os digo Un zombirulo Vamos a Cerrar Cortinas Chicos A ver Tenemos aquí La nevera Vamos a Ostras Me gusta lo que tenía Este vecino Me gusta Sartén grill Destrozada Carne enlatada Me la llevo Piña enlatada También me la llevo Porque no Claro Ya tú sabes Bolsita de té Cereales Crema de cacahuete Mermelada Mira Mermelada de frutas Sí Pan rancio Preparado para Tortitas Crema de cacahuetes Nada Y aquí Cuenco No sé No sé cuántas Dolor leve Claro El dolor Que tenemos Vale Vamos a ver Vamos a investigar Esta zona Aquí hay algo Vale Es aquí Vamos a sentarnos En el suelo Mientras aprendemos Mientras el otro Está tocándonos Las bolas Vale Hostia Que ya nos ha Hostia Era uno Cuanto Hostia Que son un montón Hasta luego Vamos a pillar el hacha A ver si tenemos Uf No te creas Eh Hostia No me gusta esto Igual mejor Que en el este Uf No me gusta Nada Uf 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 Chicos estoy acojonado Estoy acojonado Estoy molto Molto Ayoconato Sí Señora Toma Toma Ahí Vale Sí Uy 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 No me ha dado De milagro Vale Se nos ha roto A la lacha Chicos Uf Uf Vale Uno menos Uno menos Chicos Uy 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 Casi me atrapan Casi me atrapan Venga Vamos a ir al que sea así Venga 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 Ahora sí podemos Ahora sí podemos Señora Vale Ahora sí que sí Ahí estamos Ahí estamos Guau Tíos Guau Me he hecho Cacotarle A ver Tenemos dolor Tenemos dolor Vamos a Tomar píldoras Y a este le vamos a dejar La barra de metal Así porque Me cae bien Y las dos latas vacías También que me quita espacio Ahí está Guau Tíos Guau 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 ¿Qué ha pasado? Joder con estos ruidos Dios No hemos venido por esta Hemos venido por esta ¿Verdad? Madre mía Está compleja la cosa La de peña Que había salido por aquí No Esta no es Es la otra A ver Madre mía Con romper la ventana Ah coño Esto no lo había visto A ver Aquí será productos de limpieza Entiendo Sí Pues pensaba que No sé Que era esta la casa O sea que ya hemos llegado Yo diría que al final de la calle Vale a esta Bueno Casi casi al final de la calle Venga no pasa nada Chicos No pasa nada A ver Vamos a ver Ahí mira Ahí tenemos a una buena mujer Buena mujer Te voy a dar Sí, sí, sí Ah Toma Toma Y M A Hasta luego Hasta luego Madre mía ¿Qué pasa? ¿Estás defendiendo A esa buena mujer? Bliet Toma Bliet Hala Me he cargado la mujer ¿Ahora qué haces? ¿Qué vas a hacer? Eh Tete ¿Qué vas a hacer? Nada ¿Verdad? Nada mal Pues no puedes hacer nada Revista Por saco la revista Estoy yo Para pasar revista Ay Cago en la madre Hemos perdido ahí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Chicos Palanqueta Martillo Chándal Chaqueta del chándal Bueno Vale Garaje A ver ¿Qué hay aquí? Barra de metal Destrozo Ah, vale Esto ya lo habíamos visto Sí, nada, nada Vale, vale, vale Tenemos que mirar De dónde han salido Todos estos zombies rulos Fíjate La que no salía Joder Todavía quedas tú ¿Qué pasa? Bliet Toma, Bliet ¿Quieres más Bliet? Toma, Bliet Joder Mañana será otro día, nene Ay Bueno A ver qué tenemos por aquí Espero que esto valga la pena, eh Ay, cojones Va a valer la pena Bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Son las ocho Vamos a mirar la última casa Pero bueno Estamos limpiando el barrio O sea que en principio A ver Está bastante, bastante bien Vale O sea que Limpiaremos los barrios Como cosa mala Cosa fina Cosa hostia Cosa filipina, eh Cuidado que no se alteren aquí Toda esta peña de pobreña Vale Está cerrado No pasa nada Vamos a entrar por ese otro lado Dios del amor Dios del amor hermoso Dios del amor hermoso Venga No pasa nada, chicos Aquí hay alguien ¡Coño! Toma Date de hostia Au Tengo miedo Tengo miedo Tenemos dolor No pasa nada Nos tomamos otra píldora Tu EMA Aguanta Trata de aguantarlo EMA ¿Quieres romperme la puerta? La ventana Tía Vamos a darle un poquito de velocidad A que la rompa Vale Perfecto No sé para qué Se asusta Si ya sabemos Que es No entiendo EMA Bueno, en fin Quitar los cristales rotos Y ahora pasamos Muy bien No hagamos ruido, tíos No hagamos ruido Vale En silencio Vamos a cerrar la ventana Por si nos tenemos que quedar aquí a dormir Cerrar cortinas Vamos a cerrar esta puerta A ver qué hay aquí Un sitio seguro Bueno Tenemos que cerrar esa ventana Como sea Cerrar cortinas Y esta de aquí Chicos Esta de aquí también Cerrar cortina Vale Perfecto Perfecto Primeros auxilios Nada Interesante Vamos a ver la cocina ¿Qué tienes tú? Esto me lo llevo Ahora iremos para casa Y así lo dejamos todo lo que tenemos por aquí Pastillas de caldo Cuchillo de carnicero Espera Aquí había una sartén grill Venga Acoplar la espátula Así A ver Me llevo todo menos la comida para el perro Eso lo va a comer Lo zombirulo Oh Una barbacoa Buena, buena, buena Vale, vale, vale Perfecto chicos Perfecto A ver qué hay aquí Ojo Cuidado Cerrar cortinas Y aquí no ha pasado nada Vale Perfecto Vale A ver qué hay aquí Linterna Escopeta de doble cañón Joder Estos vecinos Se dan la leche Me cago en la mano Vale Aquí no tiene pinta De que haya mucho Bueno Tampoco te creas Vale Perfecto Perfecto chicos A ver qué hay aquí Nada Nada Aquí hay algo Revista electrónica Volumen 4 Sin leer Pues lo vamos a leer Vale chicos Así como el que no quiere la cosa Perfecto Tenemos hambre No pasa nada No pasa nada Tenemos algo por aquí ¿Qué quieres? Cóctel de frutas ¿Verdad? Pues venga Vamos a abrir el cóctel de frutas Amigo mío Y te vas a poner aquí Abre el cóctel de frutas Vale Vamos a quitar el vendaje Aunque no está manchado Ni nada por el estilo ¿Vale? Pero Vamos a desinfectar Y vamos a vendarnos De nuevo Vamos a lavar Esto Aquí Lavar Llenar Botella de agua Lavar Ah pues no Las vendas no hace falta Bueno Pues nada Vamos a comer Chicos Comer Todo Te lo has merecido Mira Te lo has merecido Y otros Analgésicos Venga Madre mía Te vas a volver John Carra De Spidifrenes Ibuprofenos Y la madre que lo parió Vale Se nos ha ido El malestar general Vamos a ir así Y nos vamos para casa Chicos Nos vamos para casa Guardamos todo Y mañana sea otro día A ver Mi intención Joder Es que se ha trucado Tío Sobre todo con el Que le vamos a hacer Al final es Es lo que Lo que toca ¿No? Pero sí que Al menos La misión De limpiar Lo que es El Este Esta calle O por lo menos Buena parte del barrio Cerrar puerta Nos ha ido bien ¿Vale? O sea Que por ese lado No hay mayor problema Aquí he mirado ¿Verdad? Como veo que Este está cerrado Digo Me parece raro Vale Vamos a guardar Las comidas Aquí en el frigorífico No quiero que se me pudra ¿Vale? Y ya mañana Pues como tenemos Cuencas y demás Pues cogemos Y hacemos Alguna cosilla Puerro Una mañana cuando me levante Pues será un nuevo día Vamos a ir Dijando las cosas Perfecto Y nos vamos A la habitación Sí, aquí es Cerrar puerta Que nos matan Así que Lo dejamos por aquí Chicos Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo videíto